¡Hey! Muy buenas familia, aquí es Jota en un nuevo vídeo y bueno chicos, como estáis viendo estamos en el quinto capítulo de Skyblock y como veis estoy aquí delante de la estructura que os presenté en el capítulo anterior, es el laboratorio de mobs bueno, ese es el nombre que le puse yo y estoy aquí porque os quería explicar y os quería pedir perdón porque no hice bien la estructura no funcionaba conforme tocaba porque yo tenía en mi cabeza la idea pero no me informe lo suficiente para saber cómo funcionaba bien entonces lo primero de todo me quería disculpar porque no dejé nada claro por culpa de eso y también deciros que si visteis el capítulo anterior os invito a que veáis el tutorial que hice al día siguiente subí el tutorial de esta estructura pero mejorada para hacer que funcione perfectamente el sistema que os expliqué en el capítulo cuarto, en el cuarto capítulo de esta serie y bueno, como estáis viendo estoy aquí y os voy a enseñar yo la otra estructura porque justo en el otro lado hice una estructura que esta no es la misma que tengo en el tutorial que os subí el otro día pero es prácticamente igual lo que en la otra pues tiene unas escaleras por los dos lados y un piso superior para meter a los mobs desde arriba y así tener esto ya sin necesidad de tener que quitar esta valla luego colocarla, luego colocar la trampilla que eso es bastante costoso y bueno, luego convertiremos porque aquí he metido a otro aldeano bueno, por aquí os presento a los otros aldeanos que tengo que son Rigoberto y Anastasia que son los aldeanos que tenemos ya convertidos y aquí tenemos a Arzur que es el tercer aldeano que he sacado de la granja de mobs que también tenéis el tutorial en el canal y por aquí también tenemos la granja de pesca que también tenéis el tutorial en el canal bueno, he estado haciendo bastantes cosas fuera de cámara entre ellas he estado plantando muchísimos árboles he estado recogiendo muchísima madera he creado aquí un sistema con tolva para no perder cada vez que pico los bloques había muchas veces que perdía el bloque entonces, además de que no hace falta que lo recoja yo que va directamente aquí a un cofre como veis, tenemos aquí un montonazo de piedra que he estado sacando fuera de cámara y como veis, aquí tengo montado ya una estructura de una cosa que os voy a enseñar ahora o luego en otro mundo que tengo yo creativo donde voy haciendo pruebas para el skyblock y como veis, he cambiado las losas estas por escaleras de piedra y he hecho por aquí una estructura he puesto un poco de agua para unas cosas que ahora luego os enseñaré como ya os he dicho y por aquí tenemos esta piedra que voy a ir recogiendo a ver, cuidado que me he equivocado vale, y venimos por aquí que tengo más como veis, he picado un montonazo de piedra he quemado un montonazo de piedra por aquí podéis ver que tengo un montonazo de madera que he estado talando y nada, ahora voy a venir por aquí voy a convertir esta piedra a estos bloques luego también voy a coger losas unas cuantas escaleras y voy a hacerme más bloques de estos por aquí tenemos más, voy a hacerme más losas con esto voy a hacer más bloques con esto me voy a hacer unas cuantas escaleras más y ahora voy a coger de aquí del otro del otro cofre donde tengo toda la piedra voy a coger un par de stacks porque voy a hacer con esos stacks vallas de estas de piedra porque me van a hacer falta ahora luego para empezar a hacer la estructura que ahora en un momento os enseñaré bueno pues además voy a coger ahora me voy a dejar esto por aquí vale y voy a necesitar voy a venir por aquí porque necesito hacerme perdonad que le he pegado al micro voy a hacer por aquí un cofre y voy a hacerme una tolva vale me voy a hacer por aquí una tolva y voy a necesitar también un par de cofres más voy a coger de aquí esta tolva vale voy a colocar aquí mientras una losa para que no se quede el agua por ahí voy a colocar esta tolva aquí y como ya os he dicho voy a hacerme unos cuantos cofres más vale yo creo que con eso será suficiente y con esto nos hacemos unos cofres y estos cofres los voy a colocar aquí debajo vale y el otro va aquí arriba por aquí vale ahora mientras voy a quitar esta tolva porque me interesa no no tenerla colocada aún y por ahora voy a dejar todo este material porque no lo voy a usar y me hace falta espacio aquí luego lo cogeremos otra vez y vale por aquí como estáis viendo tenemos armaduras que voy a ir cogiendo y voy a venir aquí y las voy a ir desencantando porque voy a conseguir así un poco de oro para hacernos otra manzana dorada y así poder curar luego al zombie que tenemos en el laboratorio vale dejamos esto por aquí y aquí tengo que tener como veis más armaduras voy a coger todas estas y por aquí alguna más vale no aquí la voy a ser crafteado no por favor vale seguimos desencantando todo esto como veis ya os dije en el capítulo anterior que a lo mejor era más sencillo conseguir el oro con una granja de oro en el nether pero yo por ahora no quiero no quiero ir al nether hasta que no tenga todos o casi todos los logros de aquí del mundo normal del overworld y vale voy a ir dejando esto ya tenemos un lingote en un cofre que ahora os enseñaré y entonces me van a hacer falta un total de un cofre entero y una fila más creo que sí de armaduras por ahora tenemos eso y voy a ir cogiendo más por aquí creo que tenemos suficientes armaduras si no en un momento matamos a algún zombi o algún esqueleto que haya por aquí seguro que nos solta alguna armadura más y a ver si nos llega pero yo diría que tenemos sin problema suficientes armaduras para poder quemarlas y conseguir el oro que nos hace falta vale vamos a ir desencantando esto como veis y volvemos otra vez hacia el cofre a dejar estas armaduras a ver si no me deja moverlo todo de golpe creía que sí me dejaría pero no ha habido suerte vale nos quedan un total de 8 y 9 vale necesito 5 6 7 8 y una fila entera creo que con esto sería suficiente para todo nos han sobrado dos armaduras lo tenía prácticamente justo las armaduras que me hacían falta para hacer esto ok desencantamos todo esto creo que no me olvido de desencantar nada y voy a coger y voy a coger de aquí un poco de carbón que nos va a hacer falta voy a comer un poco vale voy a dejar por aquí estas armaduras voy a colocar en el horno el carbón y ahora sí que sí voy a mirar que tenga esto esto vale sí tengo lo que me hace falta y así ya va a empezar a quemar como veis la tolva ya está empezando a coger armaduras de aquí se guardan aquí en la tolva las va metiendo aquí en el en el horno y el horno recoge las pepitas aquí abajo voy a esperar a ver si se queman un par de armaduras más puedo dejar estas botas y ahora sí que sí iremos a el mundo que tengo de creativo de nuestro skyblock y os enseñaré la idea que tengo en mente y empezaremos a hacerla aquí vale voy a enseñaros también antes de nada que aquí tenemos otro lingote de oro como veis tengo un montón de manzanas de toda la madera que he estado recogiendo de los árboles que he ido plantando y nada voy a dormir y cuando despertemos estaremos en el mundo creativo bueno chicos como estáis viendo acabamos de aparecer aquí en el mapa creativo después de dormir y por aquí os enseño la idea que tengo para hacer en cada una de las esquinas como veis esto sería como una como un corral para los animales y en cada esquina pues haríamos un corral para cada animal por ejemplo este pues sería para ovejas para vacas porque tenemos aquí fuera su cultivo preferido que es el trigo o incluso para pollos que aquí también salen semillas del trigo y nada esta sería la idea como veis yo creo que está bastante guay el muro este exterior con la caña de azúcar el cultivo el caminito este que he hecho con con tierra estéril con con la tierra esta de camino creándolo con el con la pala y esto estas escaleras con agua y los bloques estos de grava yo creo que quedan super guay como veis aquí para no poner puertas ni nada de esto para entrar lo que tendríamos que hacer es saltar nos subimos aquí a la a la alfombra y para poder entrar tenemos que shiftear y ya podríamos pasar aquí tendríamos a nuestros animales y como veis pues nada estarían perfectamente los alimentaríamos entraríamos los alimentaríamos criarían y cuando necesito las 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 ah tus los son todos la chau 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 ¡Gracias! Y así lo vamos a hacer de noche Vamos a dormir y nos vemos en el otro mundo, ¿vale chicos? Bueno chicos, como veis Me acabo de despertar otra vez Ya estoy de vuelta aquí Os he enseñado todo lo que íbamos a hacer Bueno, que tengo pensado hacer aquí Y nada, voy a recoger todo el material que nos hace falta Que tenía por aquí preparado Vale, nos va a hacer falta también un poco de madera Y voy a dejar por aquí estos cofres Voy a coger otro stack de madera por si acaso Y nada, vamos a levantar esto Tres hacia arriba Como ya os he enseñado antes Vamos a subir todo esto Y nada, me gustaría que me dejaseis en comentarios ¿Qué os parece la idea? Yo creo que está bastante guay Hecho, es un... no sé, a mí Como que me recuerda a algo entre medieval Y más que medieval Como las formas esas que le he dado a las entradas estas Bueno, sobre todo a esta entrada y a esa Con las losas hacia ahí No sé por qué, pero me recuerda a típica estructura japonesa de época de los samuráis No sé por qué No me preguntéis por qué, pero me recuerda a eso Vale, lo primero de todo es colocar esto por aquí Y me voy a hacer unas escaleras por aquí para poder subir bien Y poder hacer todo esto fácil Vale, colocamos esto Bueno, antes de ponerme con las puertas Voy a hacer esto Joder, qué lío esto de colocar las losas, de verdad Vale, colocamos por aquí estas losas Vamos a colocar todas las losas Y luego ya nos ponemos con las puertas Y con el huerto Que también os he enseñado el huerto Que tenía pensado hacer por aquí Como os he dicho En cada... Tengo pensado hacer esta estructura En cada esquina de estas Una para, por ejemplo, en esta esquina Una para cerdos En esta de aquí Una para vacas En esa para ovejas Y en aquella para pollos Y entonces Por ahora vamos a hacer solo El muro este exterior Fuera de cámaras Intentaré hacer en cada esquina Toda esta estructura Los muros estos que vamos a hacer ahora En este capítulo Y también intentaré hacer fuera de cámara Por aquí, por esta zona Llenar todo esto de césped A ver, todo lo que pueda, claro Y en el próximo capítulo Y en el próximo capítulo Prepararé puentes hacia esas islas Y visitaremos completamente Por completo Todas, 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 todas las islas Dejaré preparados los caminitos Pero no las visitaré Y en el próximo capítulo Y en el próximo capítulo Y en el próximo capítulo visitaremos Las ocho islas que están a nuestro alrededor ¿Vale? Entonces Voy a seguir por aquí Que me estoy despistando Y nos faltan las losas Por aquí Ahora venimos por aquí Y lo que tengo que colocar Son Vallas Encima de las vallas A ver, voy a colocarme bien los materiales No, le he dado a la vez que me he equivocado Y ¿Por qué coloco una losa, tío? Tengo una escalera Ahí Ahora Escalera por aquí Y Losa por encima Ahora Tengo que colocar Otra vez que le doy a la EFE, tío Voy a colocar esto por aquí Escaleras encima de las vallas Y encima de las escaleras Unas losas Ahora Al lado de las escaleras Esto Aquí van escaleras Y encima de las escaleras Las losas Perfecto Ya tenemos Un lado hecho Y ahora me voy a tirar aquí Me he hecho un poquillo de daño Pero bueno Que no pasa nada Vale Colocamos esto Las vallas por aquí Realmente esta estructura Es muy sencilla La podéis ir copiando de aquí El capítulo Pero nada En comentarios Si preferís que os haga un tutorial Me lo decís Y yo Como ya he hecho con el resto de granjas Y esto Que tenemos aquí en el skyblock Os subo un tutorial Que no me cuesta nada Grabarlo y subirlo Y podéis hacerlo entonces De otra forma más sencilla Si para vosotros es más sencillo verlo en un tutorial Vale Me falta por aquí Colocar unas losas Aquí encima igual Y ya tendríamos esta estructura Vale Falta colocar estas luces Ya tendríamos la primera puerta hecha Voy a colocar por aquí y ya estaría esta zona hecha en parte Vale Vale ahora Por aquí vamos a colocar estas losas Y por aquí no puedo subir Entonces voy a hacer tal que así Y ya puedo subir Seguimos por aquí con esta puerta Colocamos esto No tío Me da mucha rabia El no colocar bien los bloques De verdad Vale Seguimos Vallas por aquí Escaleras por encima Ah no Tío Lo tengo que colocar al revés Vale Así Me creía que lo había colocado al revés Y No está apretando el shift tío Bueno Tengo aquí estas escaleras Y enseguida subo No No rayarse Vale Por aquí Y colocamos estas vallas Y las escaleras por aquí Ya tenemos la mitad De este lado hecha Y vamos a venir por este lado Y hacemos la otra mitad Subimos Estas escaleras Colocamos vallas Escaleras Escaleras por este lado Y aquí he hecho algo mal He hecho algo mal Y no sé que está mal A ver por aquí Vale sí Ya sé que está mal A ver por aquí Cuántos bloques tengo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pues Creo Si no me equivoco Que tengo que colocar esto Uno Más a la izquierda Vale Esto es un fallo Que No sé por qué se ha dado este fallo Pero bueno Lo rectificamos rápidamente Quitamos esto Picamos estas escaleras Picamos las vallas Y nada chicos Me gustaría que me dejaseis en comentarios Que os está pareciendo la serie Si estáis siguiendo la serie Desde el primer capítulo Si es el primer capítulo que veis Y también Si estáis viendo alguna otra serie Que tengamos en el canal Que Bien sea la de J. Kingdom O la de Slime Ranger Nada Me dejáis en comentarios Cuál de esas series estáis viendo O si no estáis viendo ninguna Si es el primer capítulo O el primer vídeo que veis De esta serie O del canal Y nada Os invito pues Como ya os he dicho A que os suscribáis Si os gusta El capítulo Si os gusta la serie Que veáis el resto de capítulos Y que me dejéis en comentarios Pues cualquier duda O consejo Que tengáis Respecto a todo esto Porque Puede que tengáis cualquier duda Y yo no tengo ningún problema En contestaros Vale ¿Qué nos falta de esta puerta? Nos falta Colocar bien estas losas Ahí Y estas por aquí Creo que ya está bien ¿No? Vale No Me falta hacer Por aquí arriba Lo siguiente Colocar estas losas Y aquí arriba Ahora sí ¿No? Perfecto Y seguimos Por aquí Colocando Estas losas Y las traemos Por aquí Voy A venir por aquí Para poder Hacer La tercera puerta O entrada Como la queráis llamar Como la queráis llamar ¿Vale? Colocamos Por aquí Las escaleras Vallas Escaleras encima Vallas al lado Escaleras por aquí encima Y aquí ya está el centro Hacemos esto Escalera y escalera Y la otra mitad Vale Estaba mirando Porque ya me estaba rayando Creyendo que Me había equivocado También en esta puerta Pero no La puerta es de 5 de ancho De aquí Hay 5 de césped Y luego ya están Las columnas estas de madera Vale Subimos por aquí Hacemos esto Colocamos Estas vallas Y ya tendríamos Esto Tal que así Perfectamente hecho Como Ya sabéis Por aquí Las losas Y Unimos Por aquí Con La columna De madera Quitamos De aquí Estas Lab Y nada Ahora ya Nos falta Hacer el toque final Bueno Nos faltan Estas losas Y ahora sí que sí Como digo Nos falta Darle El toque final Vale Me faltan ahí Unas losas Me acabo de dar cuenta Vamos a venir por aquí Y nos faltan Las losas De este lado Que se me había olvidado Por completo Colocarlas Ahora sí que sí Lo que os decía Nos toca hacer El remate final Que es este Y son tres Hacia cada lado Hacemos No tío Bueno Lo hago desde aquí abajo Este sí que lo puedo hacer Desde abajo Y es colocar ahí Tres Como veis Son tres bloques De Losas Yo creo que queda bastante guay El detalle este De las entradas estas Y nada Aquí colocamos Otros tres Aquí otros tres Y otros tres Por aquí Me quedan aquí Otras 28 losas Pero No sé si me va a dar Con esto Espero que sí Vale Y ahora por el otro lado Tal que Así Y perfecto Nos ha dado Perfecto Voy a bajar Por aquí Voy a detectar Estas losas Ya tendríamos Todo esto Perfectamente Hecho Como ya os he enseñado Antes Bueno Voy a comer Que no me quiero morir De 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 todas las tortas Que me pego De construir Y vale Ahora lo siguiente Va a ser Dormir Y ya voy a empezar Con el tema Del huerto Bueno Vamos a Recoger Porque creo que no lo llevo encima No Lo tenía preparado Aquí en el cofre Pero no lo he cogido Que son Estas escaleras Que me van a hacer falta Tal que ahí Vale Y ahora que pienso Voy a necesitar Por aquí El cubo de agua Que para coger agua Voy a Quitar esto Y voy a coger De aquí Agua Vale Necesito Quitar Este bloque De tierra Lo he perdido Tío Vale Colocamos el agua Por aquí Y tengo estas losas Que son las que utilizo Para Colocar aquí abajo Las losas Estas de piedra Vale Subimos por aquí Por el agua Y ya puedo tapar esto Otra cosa Que necesitaría Sería Bloques de piedra Que voy a coger De De aquí Ya tengo aquí Unos cuantos Y por ahora Me voy a quitar El cubo Y vamos a colocar Todo esto Con bloques de piedra Vale Voy a Ponerme La Palo por aquí Y ahora A ver si puedo Vale Hasta donde Llegan las losas Vale Hasta aquí Y necesito Alargar Todo esto Con las losas Hasta Hasta La altura De esa columna De madera Vale Esto es bastante Lento Porque tenemos Que ir bloque A bloque Quitando Colocando La rosa Pero Luego yo creo Que el resultado Final está Bastante guay Nos falta una Vale Y ahora Hacia aquí Quitamos esto Colocamos Ya solo nos quedan Dos Una Y ya estaría Vale Ahora Voy a Coger El cubo Vamos a ir Rellenando Todo esto Ya tengo Gracias a A esto Ya tengo agua Infinita Y no tengo que ir Colocando Todo el rato Allí en el agua Que tenemos En el generador De piedra El El pepino Para sacar Agua Infinita Y nos faltaría Colocar Aquí los bloques Que os he dicho Vale Colocamos esto Tal que hay Y ahora Vamos a colocar Nos falta Una de agua En esta esquina Vale Y nos faltaría Colocar aquí Estas escaleras Aquí he colocado agua Aunque en realidad No va agua Como ya habréis visto Antes Y voy a quitar Estas antorchas Voy a colocar Antorchas Por aquí Ahí Por aquí también Y por Eh no Ahí no Voy a colocar Ahí Y ahí Y por aquí Vale Vale Ahora sí Ahora necesito agua Ahora ya puedo Cogerla de aquí Perfectamente Y vamos a quitar Este bloque de tierra Colocamos el agua Por aquí Y otra vez Con las losas Hacemos lo de antes Vale Colocamos esta losa Y ya estaría Vale Vamos quitando esto Y Vale Nos queda Una más Y ahora Hacia aquí Ah He quitado dos de golpe He perdido uno de tierra Tío Todo por las ansias De hacerlo rápido Vale Ya estaría esto Otra vez El cubito Por aquí Cogemos el agua Y ya está Colocamos Por aquí Ahora Estas escaleras Y ya que estoy aquí Que tengo la azada Vamos a quitar Todo esto Voy a quitar Esta antorcha Vale Y así que se vaya Mojando El El Como se dice La tierra Que tenemos Ahora Y voy a coger Lo tengo aquí No Lo tengo en el otro cofre Voy a dejar por aquí El cubo Para no perderlo Voy a coger Estas semillas Y voy a coger Del cofre Huesos Para hacer crecer rápidamente El huerto Vale Vamos plantando esto Nuevo logro que desbloqueamos Perfecto Y Voy a Hacer Polvo de hueso Para rápidamente Hacer crecer Todo esto Vale Quitamos esto Me encanta el sonido De De los cultivos De verdad Creo que es De la versión anterior Que los pusieron No sé si Es de alguna Antes Porque Yo es que jugaba A minecraft Empecé a jugar A partir de la versión 1.4 Y luego se me estropeó El ordenador Y ya no volví a jugar Hasta la versión 1.14 Jugué hasta la versión Que se me ha olvidado Deciroslo Jugué hasta la versión 1.8 O 1.9 Creo recordar que fue No, perdón Hasta la 1.10 Jugué Y a partir de la 1.10 Ya no he vuelto a jugar Hasta la 1.14 He puesto una torcha Que no quería Vale Y ahora que pienso Estoy haciendo esto Muy pero que muy mal Porque esto No iba tal que así Sino que iba de Iba de césped Y ahora voy a necesitar Tierra Porque la hemos liado Bueno, la he liado yo Mejor dicho Y voy a necesitar Colocar este bloque Para que se expanda El césped Hacia ahí Vale Le colocamos Estas semillas Por aquí Voy a plantar Más por aquí Vamos a quitar Todo esto Yo creo que Con las semillas Que nos dé Este trigo Ya vamos a tener Suficiente Y si no Prácticamente suficiente Para colocar Semillas Tanto aquí Como en el otro lado 17 No se llueve No No me da Por 3 semillas Tío Vale Pues voy a hacer Que crezcan Este par de semillas Yo creo que Suficiente Mira Perfecto Ni he hecho aposta Vale Por aquí ya se está Expandiendo el césped Voy a coger también La caña de azúcar Y así que vaya creciendo La voy a colocar Por este lado Y mientras vaya creciendo Pues la iré colocando Como habéis visto Que la tenía colocada En el mundo creativo Y Nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo En el próximo Como ya os he dicho Iremos a Todas las islas Exteriores Que tenemos En el mapa Y nada Si os ha gustado Me encantaría Que dejarais un like Os invito a que veáis El resto de series Y vídeos Que tenemos en el canal Que os suscribáis Me sigáis en redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!